Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por participar, por estar aquí con nosotras y acompañarnos. Mi nombre es Fabiola de Aquiles, soy arquitecta de solución y presento a una genia y especialista de integración, Cecibel. Sin más preámbulos, ¿qué te parece si empezamos? Dale Fabi, gracias. La idea es hablar un poquito de integración de negocios con APIs. Y hay una realidad que todos tienen que tener en cuenta. No tener hoy APIs públicas es como no haber tenido una web en los 90. Así es fácil. Aunque no sepan que es una APIs, hoy ya usaron mínimo 10, 20 o más. Cuando hacen un pedido por una app, cuando usan plataformas de streaming, cuando están trabajando en internet, hoy prácticamente todas las acciones digitales se hacen a través de APIs. Las APIs justamente son habilitadoras fundamentales de este montón de acciones o iniciativas que la mayoría de los negocios están buscando hoy en día. Todos hablan de omnicanalidad, de poder innovar más rápido que su competencia, tener iniciativas mobile, poder trabajar con nube híbrida. Entonces, más allá de que las APIs sean una tecnología que nos habilitan un montón de cuestiones, también tienen un gran impacto en los negocios. ¿No Fabi? Sí, 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 efectivamente. El impacto hoy en día, al momento de nosotros hacer algún tipo de adquisición o algún tipo de compra, automáticamente pensamos qué impacto va a tener en el negocio. Efectivamente. Aquí lo podemos observar que hay una transformación digital, generamos innovación, mejoramos experiencia con la parte de automatización. También el ahorro de costo y tiempo. Sabemos que hoy en día cada segundo es dinero y por ello es que valoramos mucho ello. Adicionalmente, manejar la data de manera efectiva. Hoy en día sabemos que la data es sumamente importante y que necesitamos lo que es una organización, un análisis, un monitoreo. Y de allí aprovechamos tener lo que es la parte de las métricas, análisis, estadística y también lo que es la comercialización. Llegar más lejos, poder implementar o poder ir más allá de lo que estamos acostumbrados, abrir lo que son más puertas a ello. También lo que es monetización. A quien no le gusta ganar dinero y más que sea generando, que sea por medio de nuestros productos. Adicionalmente, también algo que hicimos en la parte de negocio fue la optimización de recursos y procesos. Esto lo escuchamos comúnmente en todo lo que hemos ido y nos dicen, bueno, optimización es eliminar, extinguir y no es así. Efectivamente, si es con menos recursos, con menos procesos, pero es generarle valor a lo que es el negocio. No solamente a lo que es el negocio, sino a las personas que trabajan allí generando más crecimiento profesional. Y por último, pero no menos valioso, es ampliar el negocio. Es abrir lo que es una puerta para conocer, para mejorar y un ganar-ganar para varias empresas poder utilizar lo que es servicio. Ya hablamos, Ceci, de lo que es la parte de para qué usamos lo que es una API y cómo afecta al negocio. ¿Por qué no empezamos a hablar un poco más de lo que es la parte tecnológica? Dale, genial. A ver, lo que nosotros planteamos es que necesitamos tener una solución que nos permita gestionar el ciclo de vida de las APIs. ¿Y por qué es fundamental esto? Porque la alternativa, ser meramente un proveedor de API, toma la API, acá la tenés, arreglate, no nos asegura el éxito. Así es muy difícil llegar al éxito. Tenemos que pensar las APIs como productos. Tenemos que pensar que esas APIs necesitan un ciclo de vida definido y un modelo de gobierno que refuerce ese ciclo de vida. Entonces, supongamos que yo tengo ciertos servicios de backend y digo, bueno, a ver, quiero ayudar a mi ecosistema pudiendo integrar alguno de estos datos de backend con redes sociales. Entonces, perfecto, me desarrollo mi API. Listo. Una hermosa. La despliego, la mantengo. Es súper fácil. Como me fue bien, el negocio me impide hacer una mobile, trabajar con la web, hacer otro tipo de iniciativas que llevan a que aparezcan más APIs y más sistemas, más datos y más integraciones que yo tengo que exponer. Acá es donde se vuelve más difícil y yo necesito una solución que me permita justamente gestionar todo el ciclo de vida. Esa solución es justamente API Connect, que es una solución líder dentro del mercado de gestión de ciclo de vida que tiene capacidades y herramientas que me permiten gestionar o manejar todo el ciclo de vida. Puedo crear APIs, puedo hacer pruebas automatizadas, puedo agregarles la capa de seguridad, puedo monetizar, puedo ver los KPIs y saber cómo se están consumiendo mis APIs. Puedo socializarlas con un portal que ahora vamos a hablar un poquito. Entonces, es una solución súper completa que me permite gestionar mi ecosistema de APIs. Además, tiene una arquitectura que es completamente desacoplada y basada en microservicios. Estos microservicios están listos para la nube híbrida. Son totalmente escalables y desplegables tanto de manera on-prem como en nube. Vamos a encontrar de este lado lo que es la capa de control. Tenemos el API Manager, que es donde yo desarrollo mis APIs, donde accedo a los catálogos, por ejemplo. Después, tengo el portal de desarrolladores, que es un portal de autogestión, donde los consumidores, ya sean internos como externos, van a poder acceder a la documentación de mis APIs, entender qué APIs tengo, cómo las uso, registrarse para usarlas y acceder a toda la documentación necesaria. Y después, también tengo el módulo de analítica que me permite ver los KPIs y entender cómo los usuarios están haciendo el consumo de esas APIs. Ahora, si las APIs las puedo desplegar tanto de manera local como on-prem, yo necesito una solución de APIs que pueda ser lo mismo, que sea igual de flexible. Y por eso, cualquiera de los componentes, pero especialmente los runtimes, el API Gateway, que es donde se ejecutan las APIs, yo lo puedo desplegar tanto de manera on-prem como en cualquier nube, ya sea pública o privada. Ahora, charlemos un poquito de algunos casos reales de empresas con las que trabajamos que algunas estaban por iniciar o ya habían iniciado su API Journey. El primer caso es un cliente de la industria de la banca que nos presentó como desafío tener un gobierno centralizado de todas sus integraciones. Nosotros empezamos a trabajar con ellos en el año 2017 y justamente lo que nos plantearon fue poder exponer sus integraciones que estaban de manera on-prem y por eso fue que nosotros recomendamos hacer un despliegue de todos los componentes de la solución de manera local corriendo sobre máquinas virtuales. Ahora, ¿qué pasó? Como todos en este último tiempo, el cliente quiso diversificar esas aplicaciones que tenía y empezar a probar microservicios en otra nube. Entonces, el desafío cambió un poquito y se volvió como tener un único hub multicloud híbrido que me permita exponer todas mis integraciones en un único catálogo, por más de que los backends estuvieran desplegados en diferentes ubicaciones. Por eso es que recomendamos que se pudiera desplegar un API Gateway cerca de esos datos para optimizar también el tráfico y en el caso de que fuera necesario hacer alguna migración de cargas por alguna emergencia o eventualidad, se fue desplegando en este caso sobre EKS en AWS y conectado de manera local y segura al manager que estaba desplegado on-prem. Esto le permitió justamente a este cliente tener una única visión optimizada de las integraciones. Tenía toda la parte de gobierno centralizada en un mismo manager, tenía un único catálogo al que accedían sus consumidores para poder acceder a las APIs, y tenían una única analítica, que es un punto de vital importancia, porque el negocio podía conocer datos del consumo de las APIs sin importar donde las APIs estuvieran desplegadas. Hay otro cliente, que también es de la industria de la banca, que nos presentó el desafío de tener una solución, un modelo de gestión de APIs que fuera gestionado por un vendor. ¿Qué les pasó a ellos? Ellos tenían una solución SaaS que fue deprecada y por eso necesitaban reemplazarla por otra que fuera del mismo sistema. Ahí nuestra recomendación fue utilizar API Connect Reserve Instance, que es un servicio dentro de IBM Cloud que te da una instancia única, individual de API Connect, pero que corre sobre infraestructura de IBM y está coordinada por IBM. En este caso, aprovechamos la flexibilidad del producto, esta arquitectura desacoplada que les mencionábamos antes, para desplegar un gateway de manera on-prem, que era donde estaban las integraciones que querían exponer corriendo sobre máquinas virtuales. Y por último, un cliente que tiene más una arquitectura híbrida, es un cliente de la industria financiera, que lo que quería era desplegar una plataforma de gestión, haciendo uso de una arquitectura más moderna, simplificando las operaciones y obteniendo algún otro beneficio de la nube que ahora vamos a ver. En este caso, lo que les recomendamos fue hacer uso del servicio de IBM Cloud, el OpenShift Kubernetes Service, o lo van a escuchar también mucho como ROX, que es un OpenShift que está gestionado por IBM, corriendo en infraestructura de nube de IBM también. Desplegamos, en este caso, los componentes del control plane, dentro de C-OpenShift, y por una cuestión de cercanía a los datos y de optimización del tráfico, también se desplegó un gateway en máquinas virtuales corriendo de manera on-prem. Ahora, estos tres clientes aprovecharon lo que es la flexibilidad y la arquitectura justamente lista para la nube híbrida, multicloud de Appy Connect, pero también encontraron otros beneficios, ¿no, Fabi? Sí, sí, efectivamente. Al momento que nosotros hicimos esta arquitectura e hicimos la implementación, porque no solamente fue decirles, mire, cómo deben hacerlo, sino que ya están implementadas, logramos organizar y tener el control hacia los consumidores. Adicionalmente, hubo una flexibilidad de despliegue, en este caso, donde se dieron cuenta, ya que tenían otras herramientas, que era muy sencillo de lo que era ese despliegue. Se hizo de manera muy ágil. La seguridad y estabilidad de la plataforma. Muchos pensamos que tenemos lo que es una seguridad, que estamos 100%, y se dieron cuenta de que Appy Connect es uno de nuestros productos que estamos con, se podría decir, con muy alta puntuación en lo que es la parte de seguridad. Reducir la curva de aprendizaje. No solamente es lo ágil que también pudieron observar y hacerlo, sino que también estábamos siempre de la mano con ellos, tenían información pública, también por parte de nosotros se la brindábamos, y adicionalmente se hizo los procesos más simples a lo que fueron la parte de consumidores. Podían ingresar a lo que eran las Appys, veían lo sencillo, unos simples clips, y ya podían tener lo que es este servicio. Acelerar el time to mark y renovar el compromiso con sus asociados de negocios. De hecho, en uno de los clientes ya estaban por terminar lo que era, se podría decir, el consumo o cortar relaciones. Esto ayudó de que no solamente tuviesen la seguridad de tenerlo, sino también generar interés a nuevos socios para que utilizaran. Es como muchas veces decimos, la publicidad no es solamente repartir volantes o decir, esto está bueno, vamos a charlas, a convenciones. No, sino es escuchar la experiencia de nosotros mismos, del mismo rubro, y ver que realmente funcionó. Y por último, lo que es la alianza y conocimiento y respaldo de IBM, que es lo que tenemos el servicio, que siempre estuvo allí, que nunca fue como que lo instalamos, no fuimos, sino que hubo esa alianza con lo que es IBM, ese acompañamiento, que fue una clave y que hoy en día no los agradecen y que adicionalmente seguimos con ellos. Y bueno, tenemos lo que es, a mí me llena, y creo que nos llena de mucho orgullo a los que trabajamos con las APIs, no solamente lo decimos nosotros, sino que también lo dicen lo que son, por ejemplo, Gartner, que llevamos cinco años consecutivos, teniendo puntuaciones muy altas en lo que es API con IBM. Adicionalmente, nuestros clientes también dicen que fue mucho más ágil, flexible, ágil, la parte de seguridad, y cubrió lo que fueron las necesidades y objetivos que ellos tenían. Adicionalmente, también somos líderes en lo que es la parte de Open Banking y lo que son arquitecturas híbridas. Bueno, y para dejarles, además de que pueden ver una demo del producto justamente funcionando en lo que es el stand de Client Engineering, les dejamos dos links para que puedan conocer más del producto, acceder a algún entorno de demo, y este, idm.biz learning apic, donde van a acceder a una playlist de YouTube con un montón de información que va a ayudarlos a empezar este camino de APIs. Muchas gracias. 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 Gracias.